Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido la cordial invitación de la Fundación Coret para participar y ser parte de este evento. Nosotros estamos como auspiciantes, estamos colaborando en todo el desarrollo de esta rifa, la cual va a ser un autosail cero kilómetros, en donde un porcentaje va a ser donado para la institución. Obviamente nosotros como tal hemos buscado como directorio tratar de emprender algún objetivo que nosotros vamos a analizar oportunamente. Ahora, ¿desde cuándo arranca y cuándo sale el sorteo? Bueno, el día de hoy es el lanzamiento oficial por temas de seguridad, por sellados de los diferentes temas que no puedan ser falsificados nuestros boletos. En este caso vienen con un boleto bastante tecnológico y pues nosotros queremos que esta rifa sea muy transparente en aras de que el feliz ganador de este autosail y de esta computadora y de esta pantalla de 47 pulgadas de televisión llegue a los verdaderos dueños. Entonces nosotros estamos ayudando y coadyuvando fuerzas para que esta rifa sea un éxito total. ¿Dónde nomás se comercializarán o hasta dónde quieren llegar con el boletaje para que puedan ser vendidos? Bueno, muchísimas gracias. Va a estar un punto de venta es DASA, otro punto de venta es la Cámara de Comercio, otro punto de venta es Ecolimpio, otro punto de venta va a estar en el Mola Maltería. Vamos a estar igual en la Expo Comercio en la Feria del Centro Agrícola.